¡Rolly! ¡Rolly! ¡Rolly, estás bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pobrecito! Ya conocen a Rolly. Sabe aprovechar las oportunidades. ¡Ey! ¡Miren esto! ¿Secretos de belleza de pie grande? ¡No, esto! El concurso para Miss Grootly Juvenil busca participantes con talento y personalidad. ¡La ganadora obtendrá una beca de cinco mil dólares! ¡Ahí está Miss Grootly! Eso es realmente interesante. Miss Grootly Juvenil obtendrá una beca de cinco mil dólares. ¡Anita! ¡Roufles! ¡Soy yo! Lo adivinamos cuando vimos volar el buzón.